... Buenas tardes y bienvenidos a esta nueva edición de Agencia Ciudadana de Noticias. Esta ha sido una semana dura, desde aquí les mandamos un beso enorme a la familia Gracia González, todo nuestro apoyo y todo nuestro amor y de momento vamos a mostraros por lo que hemos salido a la calle y lo que hemos visto. El jueves pudimos asistir a la manifestación de estudiantes, convocada por el sindicato. Esta manifestación incendió las redes porque una vez llegados a sol y sin haber ocurrido ningún incidente, mientras se leía el manifiesto, a bastante distancia a alguien se le ocurrió encender una bengala. Hecho que algunos calificaron de peligrosísimo o de que se empieza con bengalas y se acaba tirando piedras, lo que provocó que saltara sobre él la seguridad de dicho sindicato a quitársela y pegarle lo que empezó disturbios e hizo que interviniera la OIP, cargando contra la gente. Solo decir que hemos estado en cientos de manifestaciones donde se han encendido bengalas y jamás ha habido incidentes. Algunas personas animaron a la OIP a pegar al resto, sin tener en cuenta que justo también en esa zona estaba el bloque crítico entre los que iban chavales de instituto. Solo diré que lo único más peligroso que un tonto con uniforme es un descerebrado con un brazalete de seguridad. Por lo demás, vean las imágenes y juzguen. El viernes asistimos a como de forma ilegal, ya que había una suspensión cautelar sobre la casa y, sin previo aviso, la policía municipal enviada por el Ayuntamiento de Madrid desalojaba Ofelia Nieto 29 para su posterior derribo. Recordamos que ya hace un año y medio este derribo se impidió gracias al apoyo de vecinos y activistas que acamparon un mes en la terraza de dicha casa, donde desde hace más de 50 años han vivido tres unidades familiares de los Gracia González y que fue expropiada de forma ilegal. Dicha policía iba sin ningún tipo de identificación, por lo que se podría decir que un grupo paramilitar a las órdenes de la señora Botella desalojó de forma violenta a la familia, metió una excavadora cuando todavía había gente en la casa, incluida una de las menores, poniéndolos a todos en grave peligro y cargó contra los activistas, que intentaban impedir de forma pacífica que este acto vandálico e ilegal se llevara a cabo. Todo terminó con el derribo de la casa y once detenidos, siete de los cuales se encontraban en el interior de la vivienda y a quienes se les acusa de cargos como el de atentado, entre ellos un miembro de la familia. Otra vez pudimos ser testigos de la violencia que ejercen las fuerzas del orden contra gente desarmada y esta vez nadie puede decir que actuaran por orden judicial, que es la excusa que normalmente ponen para justificar esa violencia. En fin, ese día recibimos todo por todas partes, ya que no se cortaron ni un pelo en atacar a cualquiera que se encontrara por el camino, demostrándonos una vez más el tipo de personas que son. El sábado asistimos a la manifestación convocada por la Coordinadora 25S contra la represión policial, de la que ya hemos hablado en este programa, y pidiendo la dimisión de la delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes. La manifestación discurrió con normalidad hasta terminar en Sol, donde primero se le cedió la palabra a una vecina de Tetuán para que pudiera hablar sobre la desgracia de Ofelia Nieto, cosa que honra a la Coordinadora. Y luego, Shangai Lili leyó el manifiesto donde recordó a las señoras Cifuentes el artículo 104 de la Constitución que dice Las fuerzas y cuerpos de seguridad, bajo las dependencias del Gobierno, tendrán como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades, y garantizar la seguridad ciudadana. Parece que tanto a esta señora como a los señores de azul se les ha olvidado por qué y para qué están en la calle, a quién proteger y quién les paga, y simplemente se han convertido en el instrumento represivo de un estado policial más parecido a una dictadura que a otra cosa. Ya el domingo, bajo un precioso cielo azul, asistimos al acto simbólico de reconstruir Ofelia Nieto. Más de un centenar de personas acudieron a decirle, tanto al Ayuntamiento como a la constructora que supuestamente se lucrará de este acto ilegal, la empresa Construcciones Ortiz, que no van a poder hacer nada en ese solar, que el acto del viernes no quedará impune. El día transcurrió con total tranquilidad, aunque sí hubo al principio bastante policía, que no intervino en ningún momento, ni incluso cuando se cortó la calle con vallas de la propia empresa Ortiz, o cuando se fue a poner escombros a la puerta de la Junta Municipal de Tetuán. Por lo que alguien mal pensado podría decir que cuando no tienen la seguridad de ser ellos los que repartan los golpes, no se meten, no vaya a ser que se les haga pupa. Pero ya digo, esto sería alguien muy mal pensado. Bueno, pues aquí tenemos a María, que estuvo como reportera, y nos va a dar otra versión de los hechos de lo que ella vio. Sí, bueno, pues la manifestación transcurrió bastante bien, y la verdad es que tuvo un gran impacto, que los estudiantes no se esperaban. Y bueno, sí que es verdad que hubo un altercado, pero creo que fue algo que no es algo que se tenga que destacar demasiado, ya que la manifestación fue bastante amplia, y se produjo un pequeño altercado que lo produjeron 20 personas. Aún así, creo que hay que aclarar los hechos, porque bueno, yo fui espectadora en primera persona de lo que pasó, porque de hecho me encontraba por allí, justo en ese sitio, haciendo fotos. Y bueno, lo que pasó es que vinieron unos cuantos chavales con una bengala, en fin de una bengala, pues delante de, a lo mejor de, pues eso, un montón de personas, una plaza de sol totalmente llena de rehusar, y bueno, la seguridad entendió que en ese momento se veía afectado, ¿no? Puede ser un peligro, porque no es lo mismo llevar una bengala en una cabecera, que es algo consensuado, que se va enciendo una bengala, que de repente entren cuatro personas, no sé si eran cuatro o seis, bueno, estoy haciendo así un poco de cabeza, y enciendan una bengala, ¿no? Con todo el riesgo que eso supone, ¿no? Porque puede ser ir a alguien, entonces la organización encargada de esa manifestación es, digamos, la responsable en el caso de que se produjeran algún tipo de incidentes en el que saliese la gente herida, ¿no? Entonces lo que hizo la organización fue directamente quitarle de un manotazo a uno de los chavales que portaban la bengala, porque en esas circunstancias evidentemente no se puede dialogar con una persona que porta una bengala que puede suponer un peligro para la manifestación, ¿no? Y si es verdad que a partir de entonces, ese manotazo, pues bueno, se empezaron ya a liar las cosas y hubo patadas por un lado y por otro, y bueno, la verdad es que fue una situación bastante tensa y bastante complicada, pero, insisto, provocada por encender una bengala, ¿no? Si estos chavales hubiesen venido sin portar ningún tipo de cosa que pueda resultar peligrosa para la manifestación, para los manifestantes, no solamente para el sindicato de estudiantes como tal, sino para los manifestantes que están allí presentes, pues no habría pasado nada, ¿no? Se les habría echado y ya está, ¿no? Pero lo que habría, vamos, habría pasado eso, se les habría echado si hubiesen intentado hacer algún percance, porque en ese momento, creo recordar que estaba terminando el discurso la secretaria general del sindicato de estudiantes, Ana García, y bueno, pues si no hubiese producido el hecho de la bengala, pues no habría sido producido ningún altercado, pero insisto en que realmente lo que cuenta es la moralización, que 20 personas frente a 35.000 o 40.000 que había en esa manifestación, pues según los datos del sindicato de estudiantes, pues no es algo relevante, ¿no? Pues muy bien, ya nos han dado la versión, las imágenes tenéis ahí, ya puestos a ver peligros de que podía haber sido peligrosísima la bengala, también se podía haber formado un muro delante y no pegar, pero bueno, las imágenes están, cada cual que saque sus conclusiones. Y bueno, por supuesto, os iremos informando de qué va ocurriendo en Ofelia Nieto 29, estaremos súper pendientes para contaroslo. No. Bueno, el tema que tenemos hoy es sobre la hepatitis C y, como siempre, pasamos a la llamada y a las entrevistas que nuestros reporteros hicieron en la calle. Estamos con José Luis Rodríguez Agulló, hepatólogo, para hablar sobre el tema del programa de esta tarde, de los enfermos de hepatitis C. Antes de dar una pregunta que no es exactamente sobre hepatitis C, ¿qué es el nomenclator? El nomenclator es un listado de los medicamentos que están aceptados. Vale. Lo pregunto, corrija a ver si me equivoco, porque, bueno, ha habido la promesa el otro día del ministro de Sanidad de que se van a incluir a partir de abril los nuevos medicamentos en el nomenclator. No sé si esto es imprescindible para que se distribuya un medicamento en España, ¿es así? Sí, es imprescindible. Lo primero que pasa un medicamento tiene que pasar los requerimientos de la Agencia Europea del Medicamento, que lo incluye entre los medicamentos aprobados, y después cada país miembro tiene que introducirlo en el nomenclator y, en el caso de España, en la Comisión de Precios del Ministerio de Hacienda, aceptarlo con un precio determinado. Entiendo, entonces, se puede entender que, con esta promesa de incluirlo en abril, están reconociendo que, cuando decían que ya se estaban dando los medicamentos, era falso, pero era reconocido por ellos. Bueno, estaban reconocidos el Xofolbuvir, el Ximeprivir y el Daclatasvir. Entonces, lo que han aprobado ahora es el Arboni, que es una mezcla de Xofolbuvir, el Edipasvir y el Viekirax, que es una mezcla de tres medicamentos y un potenciador. Entonces, este es el último, el Viekirax, para que lo sepa todo el mundo, es el que rompió el mercado de Arboni en Estados Unidos. Estaban cobrando 84.000 euros y este laboratorio que se llama Abbie lo bajó un 40%. Lo que quiere decir es que, en este momento, existen individuales Xofolbuvir, Ximeprivir y Daclatasvir y LediPasvir, y en una sola pastilla el Arboni, que es Xofolbuvir y LediPasvir, y en dos pastillas el Viekirax, que es tres antivirales de acción directa en una pastilla y el Dazabuvir en otra pastilla. Con lo cual, realmente, lo que hay es una mayor oferta y, por lo tanto, la demanda puede también diversificar y bajar los precios. Por desgracia, estamos hablando de mercado y, por lo tanto, esto afecta. Hay un temor que puede haber desde hace un tiempo, desde que, bueno, en la marcha Moncloa que hubo, inmediatamente el propio presidente del Gobierno salió diciendo que se iba a distribuir el medicamento a todo el que se le prescribiera y inmediatamente surge el temor. Le pregunto la opinión para tranquilizar a la gente que tiene ese temor, a decir, a ver si ahora lo que van a hacer es prescribir menos. ¿Puede presionar el Gobierno a profesionales, a patólogos? A los médicos individuales, a los patólogos individuales. No, no, no es posible, sería un escándalo. En algún caso… Pero hay forma de que lo hagan, quiero decir, sería un escándalo, pero podría… No, la única forma de que lo hagan es retrasar la aceptación de la prescripción de un médico, pero la plataforma va a estar muy, muy, muy al tanto de todo eso y, además, los médicos se lo van a comentar y eso sería un delito por parte de las consejerías. O sea, sí se puede realizar, sí se puede en abstracto, pero en lo concreto hay demasiados testigos de esa anomalía que no… Sí, o sea, que entiendo que para tranquilizarles a quien esté afectado y tal, bueno, se les puede decir que esa posibilidad existe, pero que en la coyuntura política y ahora mismo con la presencia de la plataforma es difícil, ¿no? Es difícil, ¿no? Incluso los propios médicos no lo aceptarían. El hecho concreto es que ha habido una avalancha de prescripciones en los informes clínicos, que es lo que ha dado lugar a que la plataforma pueda promover una demanda penal contra el Ministerio de Sanidad por retrasar el tratamiento. Sobre esto que hablábamos de este último acuerdo, que la misma plataforma de afectados de la hepatitis C decía que el otro día que entendíamos que tiene un poco más de contenido, quizás más voluntad que otras veces, ¿a cuántos enfermos va a llegar? El asunto es el siguiente. El plan que han aprobado desde el punto de vista técnico, el tratamiento, está muy bien. Es un plan adecuado en el cual va a tratar desde los enfermos que tienen F2, o sea, que tienen una fibrosis moderada, pero ya en riesgo, a los que tienen F4, que es una cirrosis. Entonces, lo que han contado, entre comillas, las comunidades autónomas le han mandado un informe al Ministerio de Sanidad y ahí son 52.000 pacientes, 52.000 pacientes. Nosotros creemos que eso es escaso, que habrá más, pero bueno, de todas maneras es una manera de empezar. Ellos lo que dicen es que hay 95.000 pacientes en toda España identificados como pacientes con hepatitis C y de esos, 52.000 son los que tienen una lesión importante y habría que tratarlos ya. Aunque la cifra parezca pequeña, porque estamos hablando de cifras siempre muy altas en torno a este tema de la hepatitis C, que nos ha sorprendido a todos, a los que no estamos afectados, aunque la cifra parezca demasiado grande, y que sirve de valor de oxígeno, digamos, para cubrir los casos más graves y luego, paulatinamente, ir cubriendo otros. Eso es así. El problema está en que no va a ser inmediato, porque parece ser que hasta finales de marzo no se va a realizar el Consejo Interterritorial, con lo cual ya nos ponemos en abril. Ya hemos perdido tres o cuatro meses. Entonces, hay enfermos que no puedan aguantar ese ritmo. Esos tres o cuatro meses serían lo que, digamos, tendrían que esperar ahora mismo a alguien que esté ya sin estar grave. Simplemente alguien que piense, ¿cuánto falta para que a mí me dispensen el medicamento? Estamos hablando de tres o cuatro meses. Por lo menos, lo que están diciendo es que hasta abril no van a dar ningún medicamento. Con lo cual, quiere decir que habrá muchas personas que estarán a riesgo, a riesgo de sufrir un accidente grave o de morirse. O sea, eso es lo que no es aceptable. Bueno, no sé, cualquier cosa que nos quiera decir, no sé si contaré este tipo de cosas. Aparte de la presión que ya hace la plataforma en sí, en la que hay muchos hepatólogos ya integrados, no sé qué otras cosas pueden hacer ustedes desde su ámbito profesional. No, pues desde el ámbito profesional lo que pasa es que toda la opinión pública está movilizada, está muy al tanto de lo que está pasando, le parece que es una barbaridad. Están ayudando mucho a la plataforma, los medios de comunicación como ustedes, pero las radios y las televisiones están al tanto y están vigilantes de que esto se resuelva. Porque la verdad es que ya no se puede esperar más, es que el primer antiviral directo se aprobó en enero del 2014, y fíjese por dónde vamos. O sea, yo creo que esto hay que dar un toque de atención para que la población, en este caso, ayude a los enfermos de hepatitis C, porque mañana puede pasar con otra patología. No puede estar el derecho a la salud a merced de los intereses particulares de un grupo político que en un momento determinado esté en el Gobierno. Bueno, pues registrado queda el mensaje. Muchísimas gracias por atendernos. Vale, muchas gracias. Hasta otro día. Hasta otro día. Hasta luego. Hasta luego. Que llevan protestando unos cuantos meses los afectados por hepatitis C. Pues la verdad que de ese tema tampoco es que haya visto mucho, pero... Sinceramente es que no lo sé. No, de ese tema no tengo noticia de momento. Porque el PP, vamos, por lo que he escuchado, que el PP no quiere... Dar la cura, ¿no? La subvención, no quiere... Sí. Eso hemos escuchado, pero vamos. Sí, porque necesitan una medicina que supuestamente tendría que financiar el Estado y no lo financiar. Será porque la atención es mala, ¿no? No, le están haciendo recortes en la sanidad. Algo así escuché en el noticiero. Porque resulta que ha salido un nuevo medicamento que parece que puede curar la hepatitis C y que es muy caro y entonces se necesita financiación para conseguirlo. Pues estamos pensando porque ni en toda la razón del mundo, porque no hay derecho que no les puedan dar la medicina que necesitan, ¿no? Y yo estoy con ellos, por supuesto que estoy con ellos. Y sobre todo a ver si acabamos con esta gente ya en este año y lo echamos ya porque ya está bien. Y acabamos ya con el sistema este porque yo estoy harto, por lo menos. Lo poco que he leído o que me he enterado es porque el gobierno me parece que está un poco jugando con el tema de las elecciones, diciendo que sí, que no, pero no da nada por escrito. ¿Crees que debería ser gratis? Porque, bueno, gran parte de los afectados fueron infectados por negligencia médica del Estado. Entonces, ¿crees que el propio Estado debería proporcionar el tratamiento totalmente gratuito? Por supuesto, como tantos otros y no lo proporcionan. Sí, claro que sí. Debería ser gratis, evidentemente, porque se está pagando impuestos en general, entonces debería financiarlo el Estado, todo lo que se necesitase en cuestión de salud. Y, por supuesto, tenía que ser gratis. Porque si los enfermos se han enfermado por la negligencia de los médicos, por supuesto que tenía que ser gratis. Con más razón lo deberían de dar gratis y que esa gente no esté sufriendo lo que está sufriendo ellos, las familias y todos los que les rodean. La verdad es que sí. Por supuesto que sí. Es un derecho que tienen. Es un derecho que tienen. Y ya está. Y es lo que tenemos que luchar por ello. Yo sé que ha habido una administración hoy de esta gente y estoy con ellos. Por supuesto que sí. Bueno, yo no sé por qué fue, pero yo creo que sí que debería poderse suministrar este medicamento. Entonces, el problema también es la farmacéutica, qué negociación puede hacer con el Estado. ¿Sabéis que en Egipto este medicamento es 100 veces más barato que en España, siendo propiedad de la misma empresa que lo distribuye, de la misma farmacéutica? ¿Qué opinas de esto? ¿Se le queda una cara de asombro? ¿Qué opinas? Sí, porque no teníamos ni idea. Pues que es cuestión de negociaciones de la farmacéutica. Por eso digo que las farmacéuticas son a las que también hay que presionar, no solamente a los Estados. Lo sé, lo sé. Y en la India también creo. Lo sé, lo sé. Lo que pasa es que aquí, bueno, pues el tema son las multinacionales farmacéuticas. Y como este gobierno está por darle todos los beneficios a ellos, pues ya está. Lo que prima es los beneficios de las farmacéuticas. Y la vida de la gente, pues como que no importa. Pues supongo que como en tantas cosas habrá muchísimos intereses. Pues allí, si es tan barato, tendría que ser más barato que aquí, cuando es un país que tiene menos medios en principio, ¿no? Entonces, pues es una cuestión de intereses. Pues la verdad es que me parece un poco mal, porque sí que es verdad que estando en España, con todos los adelantos que hay y todo, que cueste mucho más caro. Que se debería expropiar la patente. ¿Conoces a alguien afectado por esta enfermedad? ¿Alguien cercano o lejano? ¿Tienes algún conocimiento de alguien? No, sinceramente no. Pero también te digo que en todo ese momento dado podemos cometer un error. Y que si encima, aparte de que puede ser una relación sexual indebida, si encima es por una negligencia médica, pues por todavía. Yo concretamente tengo un familiar que murió de hepatitis C hace un par de años. Entonces es muy triste que ese tratamiento, que seguro que existe desde hace tiempo, pues que no lo pueda utilizar toda la gente. Lo siento. Gracias. ¿Qué opina sobre los recortes en sanidad que se han producido en estos tres últimos años del gobierno del PP? Sí, pero sinceramente no me gusta para nada. Que recorten en otras cosas, los lujos que se dan los políticos y todo esto, pero la sanidad es lo primordial porque entonces a dónde vamos a parar y a dónde van a ir a parar los ancianos que más necesitan, los niños también. Entonces deberían de mirarlo por otro lado. La educación y la sanidad es lo más importante en un país. No, no me parecen bien. O sea, a ver, ¿a quién le va a parecer bien que recorten en sanidad? Ni en sanidad ni en educación. Me parece que es la base que sustenta un país y que se está encargando el país con estos recortes. Porque recortando no tienen que recortar. Por ejemplo, en sanidad es una cosa primaria que deberían, de ahí no deberían recortar nada, absolutamente nada. Y es donde más meten la mano. Pero bueno, eso yo creo que lo pensamos nosotras y lo piensa toda España. Porque se debería recortar en otro tipo de cuestiones, más que en sanidad, educación, etcétera, etcétera. Me parece fatal. O sea, si atentamos contra la sanidad y demás, que son los derechos básicos, me parece fatal, por supuesto. Muy mal, muy mal. Lo de los recortes, la verdad es que muy mal va. Y te toca esperar que si te dan las citas para no sé cuándo, no hay médicos, tienes que esperar un montón. La verdad que estando en España como estamos, todo eso se debería de arreglar un poco. Y deberían del gobierno poner un poco más de mano e interesarse mucho más por todos los españoles, vamos. ¿Y qué nos queda? Pues aceptar, resignarnos a lo que nos da, ¿no? Querramos o no, tenemos que aceptar. ¿Qué podemos hacer? Como siempre, tenemos a nuestros reporteros que van a contarnos cómo vivieron esos momentos. Aquí están Pablo, buenas tardes, y María. ¿Puedes contarnos un poquito cómo vivisteis todo el tema y qué tal fue? Pues fuimos Laura y yo al 12 de octubre y la verdad que estuvimos ahí, hubo un problema. Un problema técnico. Un problema técnico porque queríamos, bueno, de hecho entrevistamos al portavoz de la plataforma Afectados por la Hepatitis C, pero el sonido no entró bien, entonces la entrevista no sirve para nada. No podemos luchar contra los elementos, pero él sí que estuvo y nos va a contar un poquito cómo fue. Entonces, pues estuvimos un poco en el encierro, hablando con la gente que está allí, que tienen ahí colchonetas para firmar y todo, y bueno, estábamos esperando para poder entrevistar a Damián, Damián Caballero, que es con quien hablamos, y justo ocurrió una cosa bastante impactante que te quería contar, que es que llegó una mujer contándonos que a su marido se acababa de morir de hepatitis C y le habían aprobado un tratamiento con el medicamento para curar la hepatitis C en octubre. Y no, o sea, estaba aprobado el tratamiento, pero lo que no llegaba era el medicamento en sí. Y en enero ya ingresó en la UCI porque estaba en una situación fatal y ya una vez en la UCI le administraba el medicamento, pero fue demasiado tarde y tras unas semanas, pues ha muerto. Y bueno, por otro lado también Damián, ya que no está la entrevista, pues le preguntamos sobre sobre cómo habían vivido las movilizaciones que llevan encerrados desde el 18 de diciembre allí en el 12 de octubre y dicen que han recibido mucha solidaridad de los movimientos sociales y que lo agradecen. Y bueno, también le preguntamos por cómo valoraban el anuncio que había hecho Rajoy en el debate del Estado de la Nación, prometiendo un tratamiento para todos. Y bueno, esto ya es mi opinión, pero Rajoy también hace pocos días ha dicho en un meeting, parece que como es un meeting todo se perdona, pero ha dicho que no se pueden hacer promesas que no se cumplen en referencia al gobierno griego. Y bueno, para persona que no cumple las promesas, él dijo que no haría recortes en sanidad, en educación, que ni un euro público irían a los bancos y ya vemos lo que ha ocurrido. Entonces, es un tema que estos recortes en educación, tal como dicen los profesionales de la marea blanca, que los recortes matan, pues es la pura realidad, porque son 12 personas diarias las que mueren de hepatitis C cuando es una enfermedad que tiene tratamiento y podría ser evitable. Lo que pasa es que parece ser que prefieren ponerse del lado de las farmacéuticas antes que del lado de los ciudadanos. Y esto, señores, es lo que se llama terrorismo de Estado, ni más ni menos. María también salió a la calle y nos va a contar un poquito también cuál es su impresión de las entrevistas. Sí, yo lo que vi es que la gente, bueno, está más o menos informada del tema, pero creo que no llegan a caer sobre lo que supone, porque es realmente un drama, es un drama que el Estado pacte con sangre un acuerdo con los lobbies de las farmacéuticas. Esto es algo totalmente terrible, porque es el propio Estado el que se está manchando las manos de sangre. Cuando dicen los manifestantes esto de que no son muertes, son asesinatos, es algo totalmente cierto, porque tienes la medicina, pero no las puedes conseguir, porque la farmacéutica no quiere, y eso el Gobierno lo está permitiendo. Entonces yo creo que la gente no tiene aún este concepto de que su propio Gobierno está causando la muerte de sus ciudadanos. Y yo creo que la gente no es consciente de ello. Sí que la gente sabe que hay una protesta porque no les dan las medicinas, pero no saben, porque por ejemplo, que esta medicina en Egipto es 100 veces más barata, y que en España puede ser perfectamente asequible para toda la población que está enfermada de hepatitis C, perfectamente asequible. Y si no, la patente se expropia. La expropiación de la patente es algo totalmente legal y que se puede hacer. O sea, el Estado lo puede hacer si quiere, el problema es que no, porque prefieren pactar con un lobby farmacéutico que se está haciendo absolutamente millonario, bueno, haciendo pues eso, de mercenario con la vida de la gente. Y yo creo que esto es importante, sobre todo señalarlo, porque también nos encontramos con una mujer que le mando mi cariño desde aquí, que un familiar había muerto, que salió a la entrevista, y bueno, es algo que realmente te impacta, ¿no? Porque realmente esto se puede haber evitado, pero no se quiere evitar. No se quiere evitar a costa de, pues eso, de sangre. Entonces, yo creo que eso es algo muy fuerte y creo que se debería hacer hincapié, sobre todo en eso, en que el Estado no quiere. No es que no se pueda, no es que no haya dinero, es que no se puede. Porque claro que se puede, y si no se puede, se expropia. Y punto. Pues muchísimas gracias. Es que no sé cómo terminar el programa de hoy, la verdad, pero simplemente decir que sobre los escombros de Ofelia Nieto, sobre los escombros de los muertos de la hepatitis, y sobre tanta mierda que tenemos encima, pues empezaremos a construir algo más justo, algo más humano, y esperemos que sea muy pronto. Nos despedimos, como siempre, con fuerza, revolución y ternura, y os dejo con Javi, que pasará las entrevistas con los enfermos. Muchísimas gracias. Imaginaros que cuando se creó la penicilina en el siglo pasado hubieran puesto un precio, hubiera supuesto la muerte de millones de enfermos. Bien, pues con estas terapias, que son la penicilina del siglo XXI, vamos a reclamar que pasen a ser patrimonio de la humanidad, y que no pongan precio a nuestras vidas. Muchas gracias, compañeras. La lucha de los ciudadanos, de los pacientes, de los afectados, de los familiares, de los amigos, junto con los profesionales sanitarios, estamos todos juntos en lo mismo, estamos defendiendo la sanidad pública, que este gobierno nos quiere robar. Quieren matarlos, estorban, para ellos hacerse dueños del espolio, de la sanidad, ellos tienen dinero, ellos ponen donde le da la gana, y nos quitan el dinero, y hacen que se muera. Voy a solicitar al hospital que me den el tratamiento, puesto que ya existe, el tratamiento que mi médica está solicitando para mí, y el único que ahora mismo a mí me puede salvar de una muerte segura. Compañeros, compañeras, quiero dar mi ánimo y fuerza a todos los afectados como nosotros, que nos apoyen en la lucha, que no tengan miedo de ponerle cara a la enfermedad, que es la única solución para que nos escuchen, y nos den el tratamiento que necesitamos. Los que no habéis podido venir, los que estáis en vuestras casas, los que estáis en vuestros trabajos, y estáis afectados igual, no tengáis miedo, dar la cara, dando la cara vamos a conseguir el tratamiento, y nos van a poder curar. Mientras tanto, si seguimos escondidos, no nos escucharán, iremos muriendo poco a poco. Somos la plataforma de afectados por la hepatitis B. Los médicos, los técnicos, los profesionales de la medicina, dejan un dictamen claro, la enfermedad hay que atacarla en la raíz, porque si no, estamos perdiendo el tiempo, estamos teniendo unos sobrecostes increíbles económicos, y se puede atacar perfectamente a la raíz del problema, y erradicar la hepatitis C. Porque pensar una cosa, es que hay tratamiento, está en una vitrina, y no nos dejan cogerlo. ¿Qué sucede? ¿Por qué no lo dan? ¿Qué hay por medio? ¿Qué esperan? ¿Quitarse costes, dejando que la gente se muera? ¿Es eso lo que pretenden? ¿Abratar costes? De todas formas, tenemos una lucha ya emprendida, y vamos a mantenerla hasta el final. Hemos decidido encerrarnos indefinidamente, y hasta que no haya encima de la mesa un plan en el que entreguen directamente los medicamentos prescritos por los hepatólogos, a los cuales le pedimos que se unan a nosotros, que prescriban a todo el mundo el Sobaldi, porque hay curación. No me tenéis que aplaudir a mí, que tenéis que aplaudiros a vosotros y a vosotras mismas. No he venido a soltar un discurso, y he venido a contaros un rollo de político, he venido a daros las gracias. Si se habla de la hepatitis C, es por vosotros y vosotras. Si hay muchos políticos que vienen aquí, es por vosotros y vosotras. No venimos a soltar discursos, venimos a daros las gracias, y a ver en qué medida podemos ser útiles. Gracias a vosotros y a vosotras, se ha puesto encima de la mesa un debate que es fundamental para entender lo que pasa en este país con la sanidad, y no solamente con la sanidad. Hay dos intereses, hay dos derechos puestos encima de la mesa. El derecho y el interés de una multinacional a ganar dinero, y el derecho de algunos ciudadanos a estar vivos. Y eso lo habéis puesto encima de la mesa, los otros y los otros. ¡No son muertes, que son asesinatos! ¡Pablo de Madrid, movilízate! ¡Y eso sí me aguantás! ¡Pablo de Madrid, movilízate! ¡El único camino! ¡Asesinato! 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 ¡Hemos entregado la carta a Rajoy! ¡Como no responda, volveremos otra vez! ¡Sí! Buenas tardes, continuamos en el programa de esta tarde hablando sobre hepatitis C. Estamos con Cristóbal y con Alfonso, miembros de la plataforma de afectados, y queríamos, por decirlo así, que nos contéis vuestra vida, y os hemos traído por dos motivos. O sea, por un motivo que os diferencia. Tú estás esperando el tratamiento, Cristóbal, y tú lo has recibido ya, y queríamos que nos contaris simplemente eso. ¿A ti qué te queda para, o cuánto calculas que te queda para recibir el tratamiento que necesitas? Bueno, pues a mí la semana pasada estuve con mi hepatólogo, y me dijo que esta semana pasada, o esta que estamos ahora mismo, lo tendría. Pero claro, si sigue pasando por la mesa de expertos, se puede demorar lo que ellos quieran. Entonces, se puede demorar el tiempo que ellos quieran darme el tratamiento. ¿Qué te ha dicho tu médico? O sea, ¿qué esperanzas te da a decir de cuándo puede estar, más o menos, para hacerte una idea? Para hacerme una idea, me ha dicho que en esta semana pasada, o en esta sin falta, lo tendría. Pero también he recibido hoy una carta de la consejería diciendo que estaba ya visto el informe y que pasaría a la mesa de expertos para su perita. Y yo lo que digo es que no necesita peritaje alguno, más que el del hepatólogo. Si el hepatólogo cree que es conveniente darme el tratamiento, no tiene que haber ninguna mesa que acondicione lo que dice mi hepatólogo. Le está quitando poder. Alfonso, ¿desde cuándo lo está recibiendo? Desde el 28 de enero. Hace un mes y poquito. Un mes y poco. Tienes, bueno, y a Marla has traído, tienes alguna analítica ya, ¿cuál es el resultado? Léela tú, porque si lo digo yo, a lo mejor... Prefiero leas tú, porque es un total... Carga viral indetectable. En 11 días. ¿11 días? En 11 días. ¿Qué te queda de tratamiento? Dos meses... Dos meses. Y a los 11 días indetectable. Voy a preguntar primero lo que, aunque ya hemos ido a hablar mucho, a mí no me gusta, pero ¿cuánto ha costado esto? Conseguir que en 11 días esto sea indetectable. Pues machacar, machacar y machacar. Dice para que me den la... No, no, digo el coste económico del papel que tengo ya aquí ahora mismo, más o menos. Por lo que sabéis, de datos de la plataforma. Es unos 50.000 euros, 50-60 más o menos. ¿Qué representa, para cada uno, qué representa en vuestra vida? ¿Cómo es tu vida ahora mismo y cómo es la tuya? Bueno, la mía es como si hubieras estado aporreando una puerta durante 40 años y no se abre. Y de repente se te abre. Eso es una sensación que te libera de todos los miedos, de todos los complejos y de todos los males. Es una sensación indescriptible. Te dan ganas de vivir. Y tú ahora mismo, por el propio proceso de la enfermedad y demás, ¿tomas algún medicamento? ¿Estás yendo regularmente al médico? ¿Cuál es? Cuéntanos un poco. Me hacen las analíticas cada tres meses. Me hacen las analíticas, efectivamente. Y todo después se ve en qué grado está. Yo estoy en un F4 con cirrosis. Y esto, pues bueno, te acondiciona a todos la vida. Absolutamente todos. No puedes andar porque te cansas, etcétera, etcétera. ¿El resultado de esas analíticas, cuando salen bien, cuando salen mal? ¿Qué es lo que, cuando vas a hacer una analítica y te dan la respuesta, qué supone? Vamos a ver, las analíticas nunca salen bien. Porque estamos viendo que Alfonso tiene unas transaminasas que ahora mismo están ya dentro de lo normal, entre 5 y 45. Yo normalmente las transaminasas las tengo en 140, 150, 130. He llegado a tener 400 y pico. Entonces, siempre te va a dar mal. Te van a dar un poco mejor en el sentido que te van a bajar, pero no dejas de tener ciento y pico largas, digamos. Entonces, claro, o sea, esto es el machaque que hay de ver que tus analíticas no son las correctas. Ahora te das cuenta que pueden ser las correctas, porque esto, digamos, en 11 días que esté indetectable, digamos, es una maravilla. ¿Tú cómo te encuentras, aparte de lo que pone en el papel, que obviamente es contundente, físicamente, cómo te encuentras? ¿En qué cambia? Más ganas, con más fuerza, no me canso. Ya no se tienen los eczemas que nos salen en nuestra enfermedad, esos picores, esa depresión que te entra de vez en cuando, esa negatividad que llevas tantos años. O sea, es otra cosa, es otro mundo. ¿Cuál es el motivo por el que uno lo tiene y otro no? Para ilustrar un poco. Como se está hablando de medicamentos antes con el doctor Agullo. Pues el motivo no te lo sabe, no te lo decís. No, es decir, a ti porque te lo han facilitado. Porque, Alfonso, de todas las maneras, aparte de que estamos luchando, y estamos luchando mucho, y estamos poniendo quejas, y estamos exigiendo que nos lo den, porque esto no es pedir, es exigir porque nos pertenece. O sea, si hay un medicamento que nos cura, como personas que hemos estado cotizando a la seguridad social, e incluso que habemos mucho cotizando, es que te pertenece tener ese medicamento. Y el motivo de Alfonso, pues bueno, Alfonso ya le han quitado, ya te está bastante fastidiado. Me salió un tumor, me lo dispararon, iba ya para trasplante, pero salió la medicación y la exigí, la demandé por todos los medios. Ha habido más casos, ha habido un par de burlas de hambre, ha habido otros casos, a lo mejor que alguien que ha salido en la tele, ha habido una compañera, salía por un familiar. ¿Hasta ahora mismo se están dando casos individuales porque dan mucho la vara, porque destacan un poco en la protesta o algo así? Porque íbamos oyendo que se están dando los medicamentos hace mucho, no sé. Porque sea oportuno, en el momento oportuno está el expediente y digan, vale, si hay algo que no se puede hacer en esta vida es jugar a ser Dios. No puede haber una mesa de que ellos llaman expertos, que ellos no sé en qué serán expertos, y que estén diciendo, este vive, este no, este no, este sí, este no, este no, este sí. Y esto empezó, que empezó en el Severo Ochoa ya, cuando María Teresa Casas, que falleció, si esa mujer, y es que además, lo digo, y con la boca muy llena, si le hubieran dado la medicación 15 días antes que fue, cuando se empezó a descompensar, ese desenlace no lo hubiera habido. No hubiera muerto. ¿No hubiera muerto? Gracias a la ventana de la mesa de expertos y a preguntar quiénes son, pero ya me has contestado que no, que no tenéis ni idea de... No, no. La mesa de expertos está compuesta por gente que han colocado cada comunidad, ellos, ellos. Estamos hablando de la Comunidad de la Comunidad de Madrid. Exactamente. El ministerio... Que coloca a sus expertos, pero no nos coloca a ninguno de los que somos afectados para decir que esto no es así. No participa nadie de la plataforma ni nadie que sepáis que... Son elegidos a dedo por el Gobierno, por este Gobierno, por este ministro, los han elegido a dedo y les han puesto ahí. Hay un experto que es Joan Rodés, me parece, que es hepatólogo de Barcelona, tiene un currículum bastante bueno, pero claro, según tengo entendido, lo primero que dijo este señor cuando llegó a la mesa dijo, bueno, si quieres que te haga un plan de hepatitis C, tiene que haber dinero. Que es lo que se le llena la boca de decir que no es cuestión de dinero, cuando realmente lo que hace falta es eso, el dinero. Que pongan el dinero encima de la mesa y que nos den los tratamientos ya. Porque hoy, dándolo hoy, ya es tarde para otra gente que desde ayer. O sea, esto no tiene que ser ni para hoy ni para mañana, tiene que haber sido ya para ayer. Es uno de los motivos por los que hemos traído precisamente a alguien que ya lo tiene y a alguien que no, porque hay mucha gente que puede estar pensando, bueno, entrar en la lógica de salvar o no salvar a alguien, pero es que, bueno, vuestras vidas ya son bastante diferentes. Es decir, que a lo mejor hay alguien que no está tan grave, pero un año, el darlo un año antes es una diferencia, es un año de una vida muy distinta. Volviendo al tema de lo que se ha conseguido ya, que hablábamos de protestas individuales, que alguien sale en la tele de repente y parece que le tratan. Si hace una huelga de hambre o hace alguna cosa así, que es bastante triste. ¿Cuánto tiempo lleváis encerrados ya? En el 12 de octubre, recuerdo, lleváis. No, 74 días, me parece. 74 días son. Me parece, 74 días. ¿Y qué tal? ¿Con qué os quedáis tanto de ese encierro como de las movilizaciones que hemos visto antes en el vídeo? ¿Con qué os quedáis? Pues, la impresión que tengo es que si a mi 50 años, ¿quién me lo iba a decir a mí que tendría que hacer? Que hacer estas movilizaciones, el quedarme a dormir en un hospital, para conseguir algo que por derecho te pertenece, que es unos medicamentos que te curan. Simplemente, ¿qué sacamos en claro? Pues que hay mucha gente que está harta, está harta del trato que se está dando. La gente está saliendo de los armarios, que lleva toda la vida sufriendo la enfermedad en silencio, porque te dejaba como si fueras diferente, como si fueras, no sé, inferior. Entonces, ahora está saliendo la gente a la calle y está reclamando lo que es suyo. Es una enfermedad que te hace esconderte un poquito. Lo habéis dicho mucho sobre movilizaciones, sobre todo al principio, cuando a lo mejor haya menos gente y tal, porque la verdad es que habéis conseguido terminar movilizando a mucha gente, que era un tema que estaba invisibilizado. ¿Cómo vives eso tú ahora? Aparte de que es verdad que uno de vuestros logros ha sido quizá que mucha gente se anime a salir a la calle. ¿Tienes el recuerdo todavía de llevar algo encima que era como invisible o que no te atrevías a contar? Sí, porque en tu vida personal influye mucho en tu vida laboral, en tu círculo de tu vida social, pues lo procuras apartar, esconder un poco, porque no está bien visto. Hay mucha ignorancia sobre esta enfermedad y, como hay ignorancia, enseguida que se sabe algo, te rechazan, te sientes rechazado. Tienes miedo en todos los sitios. Sí, 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 todavía sí. Mucho. Yo, vamos, de verme la televisión, se habrá enterado el 95% de la gente que conozco. Solamente hay un 5% que son a los que yo veo los fines de semana, que ya están al día de cómo estaba y son, vamos, que me dan ánimo y que son personas, vamos, fantásticas también y tal. Sí, hay un rechazo también. Y el 95% se está enterando, pues cuando sale a la televisión se ha enterado, lógicamente. Hay rechazo por ignorancia, claro. Sí, además hemos dado una barbaridad por redes y tal, buscando el origen. Y el estado de ánimo del resto de vuestros compañeros, de los que están encerrados con vosotros y tal, ahora mismo, ¿cuáles es más? O sea, obviamente hay mucha gente que estará agotada y tal, pero porque no sé si fuera, hay un poco la sensación de que como si ya lo hubierais conseguido, de vez en cuando se dice, no habían conseguido un acuerdo ya o tal. ¿Cómo estáis? Están muy cabreados, muy cabreados. Porque a mí me da reparo presentar esta analítica con 11 días de tratamiento, 11 días nada más. Y enseñárselo a un compañero, como puede ser Cristóbal, que está en la misma situación que yo y que no lo tenga todavía. Y en 11 días es indetestable. O sea, no hay derecho. O sea, a mí me da vergüenza decirle a mis compañeros, mira, no sé si sacarlo para que se alegren o no sacarlo. Hombre, cada persona que lo consigue, lógicamente, es un triunfo. Lo tomamos por personal, ¿no? Y lo que pasa es que es eso, es que están sumamente retorcidos. Es retorcido. O sea, el haber unas pastillas que te pueden curar y el que no te las den, es retorcido ese pensamiento. Es muy retorcido. Bueno, el vídeo como de las movilizaciones que hemos seleccionado, es que está en una vitina y no puedes cogerlo. Es evidente cuando empezó el encierro. Hay mucha indignación en la gente, mucha, mucha, mucha. ¿Cómo va el tema? Había un tema que anunciasteis hace tiempo. Alguna vez en la asamblea dijiste, bueno, a lo mejor deberíamos haberlo anunciado más tarde. Ahora el tema de la querella, ¿cómo va? Que fue como una noticia de decir, vamos a hacer esto y tal. Ahora mismo, ¿en qué estado se encuentra? Lleva su curso. Se ha puesto la querella, se irán uniendo más enfermos, lógicamente, más personas que se les ha dejado, digamos, a un lado de este tratamiento y personas que, bueno, pues están, se van a ir poniendo más gente a la querella, se van a ir sumando. Y, bueno, pues seguirá su curso, que tiene que seguir. Lo que tienen que hacer es dar los tratamientos ya, que hoy ya es tarde para mucha gente. No, el tema de la querella ya el juez ha mandado una instancia al ministro para haber indagado. O sea, que está casi admitida, trámite, no queda ya casi nada, está admitida. Para ver qué es lo que pasa. O sea, que el juez quiere averiguar qué es lo que ha pasado. Para ver si efectivamente se puede haber hecho algo que lo evitara y por lo tanto se está incurriendo en algún... Ha pedido explicaciones, en 20 días le tenía que dar explicaciones a la Consejería de Salud, el por qué todas las personas que estamos en F4 no se nos está suministrando el medicamento. Aparte de decir lo que dijo este señor Rivero, que no había nadie en el hospital el 12 de octubre con F4 que no estuviera tomando la medicación, es mentira, totalmente mentira. Somos muchos en F4 y estamos sin medicar. Sin medicar. Lo que tienen que hacer es darnos la medicación ya. Y a partir del F2 en adelante. Y luego los otros que se vayan también tratando. Porque esto es un virus que está embargando vida de gente joven también. De vez en cuando ocurrió con la marcha Moncloa, inmediatamente Rajoy, que no estaba allí, pero salió y dijo que se iba a dar a todos los que fueron prescritos. También Alonso hizo algún comentario, salió y hizo otro anuncio de acuerdo cuando estaba ahí en Bruselas. ¿Sentís cómo que podrían hacer más y no lo hacen? ¿Sentís que sí que hay voluntad? No, voluntad no a ninguna. Ni la ha habido, ni la ha habido. Si hubiera voluntad, por lo menos un poco de dignidad en este gobierno, debería de haber presentado ya, a primero de año, un plan estratégico de decir no, bueno, vamos a quitarnos los más urgentes, los que están padeciendo, que están en esa fase, que se pueden descompensar, vamos a quitarnos los de en medio. ¿Y cuál es vuestra interpretación? Porque si dicen lo de que no es cuestión de dinero y tal, ¿cuál es la interpretación de por qué no lo hacen ya? Porque es política. Vamos a ver, no tienen voluntad política, aparte que aquí tiene que haber intereses económicos de ellos propios y por eso no se hace. Si fuera su familia, si fueran sus hijos o su familia, enseguida, seguramente que no tendrían problema en tener los medicamentos. Pero cuando le vas ninguno, ellos tienen intereses, tienen intereses y no lo dan por eso, porque si no, no hay explicación, no tienen voluntad política ni nada semejante. Y antes no había solución y tenías que vivir y decir, bueno, pues lo que llegue de vida he vivido. Pero ahora sabiendo que puedes tener una esperanza de vida, porque hay un medicamento que te lo cura y que no te lo den, eso vamos, eso no sé qué se puede decir. Es política, porque cuando este gobierno que confío, confío en que no vuelva a salir, siempre tiene la puerta giratoria. ¿Dónde crees que va a ir Alonso, el consejero de Sanidad, cuando ya no esté en el gobierno? ¿Dónde van a ir? A una farmacéutica, a un laboratorio. Eso está claro y es así. Y un medicamento que está investigado con dinero público, que era de otra farmacéutica que fue comprada por este laboratorio y que vale 3 euros cada pastilla. Llevándonos al tema del dinero, incluso colocándonos en la lógica de que es un negocio, tienen que ganar dinero y tal, pero a mí me llama la atención el precio, otros precios. Tú estabas a punto de entrar en la planta, has dicho antes cuánto cuesta. O sea, esto lo digo solo para que lo repitéis, porque yo es un dato que he oído y quiero que siempre lo digáis. Vosotros, ¿cuánto cuesta un trasplante en este país? Un trasplante... El que te habrían hecho a ti, de hecho, que estarías... En pruebas, en analíticas y toda historia que conlleva un trasplante antes de hacerlo, pues en torno a los 200.000 euros, por ahí, anda más o menos. Quirófano, porque claro, ahí se compone quirófano, cirujano, seguimiento. El equivalente a cuatro tratamientos como el tuyo. A ver... Y el interferón, ¿cuánto costaba? Porque bueno, no hemos hablado mucho porque creo que ya mucha gente se ha oído hablar y tal, pero quiero que me lees un poco el interferón. El interferón, no sé exactamente cuánto valía, pero no sé si empezaría por 12.000 euros o para allá, luego 6.000 euros también, o sea, no era nada barato tampoco el interferón. ¿Habéis recibido tratamiento por interferón, alguno de los dos? O los dos, sí, sí. ¿Y cuál es el efecto? ¿Qué quiero decir? Bueno, mira, interferón, aparte de que te quita el calcio, luego, por ejemplo, tengo ya casi osteoporosis en la columna y en la cadera de interferón, te destroza los riñones, dolor de cabeza, mal humor, muy mal humor, hay gente que se ha separado incluso, hay gente que se ha intentado suicidar, escalofríos, en definitiva es una quimioterapia, pero a lo bestia. Una gripe constante. A la bestia, a lo bestia. Pero una gripe de esa que te da, que te deja doblar la cama, es una gripe constante. ¿Cuántos tratamientos se había recibido cada uno? Yo estuve 6 meses y a los 6 meses tuve que dejarlo porque si no acaba conmigo. Yo he estado años. Y como efecto positivo, pero siempre iba a hablar muy mal, pero ¿para qué sería? He estado 3 tratamientos y uno de mantenimiento y he estado años. Ya Alfonso dices que no te hacía nada, cuando tú estás... Y como en ese momento no había otra cosa nada más que eso, pues como no me hizo nada y si no me lo quito, es que me quedo en la cama, pues dejé de hacer seguimiento, porque ¿para qué? Digo, bueno, por los años que me queden, pues voy a vivir. Hasta que salió esto. ¿Y en ti tuvo algún efecto positivo, aparte de todos esos efectos secundarios tan malos? Te baja la carga viral que, bueno, te puede llegar a mantener un poco el nivel para que no vaya tan deprisa. Cuando te vas degradando, no se te degrade tan rápido. Entonces, bueno, a lo mejor te lo sujeta un poco, pero me lo ha sujetado algo, pero... Pero te ha jodido a los riñones y te ha jodido todo. Claro, pero claro, es que... Sí, eso me lo ha retrasado, ¿no? Entiendo que tampoco es... Claro, es, efectivamente, es... pagas un precio. Y ahora mismo, a los que no les esté... No sé si hay casos menos graves que van a tardar más en atenderse, eso, bueno, podemos entender que es lógico. Pero a esa gente le siguen dando algún tipo de tratamiento o ya simplemente es cuestión de esperar a que llegue esto? Hay gente que le están brindando el triple tratamiento, con interferón, ribavirina y... Y el otro componente, no me acuerdo ahora cuál es. Pero claro, son gente que, habiendo una pastilla... Sí, me previsto, me previsto. Sí, habiendo ahora los nuevos medicamentos, no tiene sentido dar a un paciente esa triple terapia porque es que te lo he dejado guardado. Que se espera y ya está, ¿no? Hay hepatólogos que dicen que... Que no tiene sentido ya. Que no, no. Que el interferón, que no lo den. Que no lo den porque es muy tóxico y... Es muy malo. Vale. Pues nada, aparte de agradeceros que hayáis estado aquí, os hemos hecho esperar un poquito. Os invito, no sé si hay alguna movilización en breve o si queréis trasladar datos de redes para dar información, para que la gente se informe o lo que queráis. Sí, en la medida de la vida. Pues nada, nosotros seguimos en el 12 de octubre y el miércoles vamos a ir seguramente a la consejería, me parece, de Sanidad, que es este miércoles, a seguir reclamando lo que nos pertenece, que es un tratamiento para todos y ya. Porque hay personas, que es que vuelvo a repetir, que es muy serio, hay personas que mañana puede... ya es tarde. O sea, están muriendo entre 12 y 12 personas diarias de hepatitis C. Pero es lo antes posible. Pues esperemos que se consiga parar esto. A ver si se hurga en los bolsillos este Gobierno y saca un poquito de dignidad, aunque sea de los zapatos o de algo, y que se digne a tratar por lo menos a los F4, pero inmediatamente, porque hoy puede ser... O sea, mañana, mejor hoy que mañana, porque la persona que entra en descompensación ya se acabó. Bueno, pues lo dicho, muchísimas gracias, esperamos haber cumplido con la obligación de que por lo menos no digan que es porque no se han enterado. Hasta el próximo programa y muchísimas gracias por estar con nosotros. A vosotros, muchas gracias a vosotros. 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 A vosotros.